Y como lo hacíamos en vivo Y sabemos que todo mundo está bailando desde casita Esto suena con las palmas arriba, dice Con las palmas arriba, las palmas arriba, las palmas arriba Alegría, alegría mi gente Yo quiero escucharles cantar bien fuerte esta tarde, esta noche Esto dice Así Suena a guitarra Alegría, alegría Con las palmas, dice Eso Vamos a cantar fuerte, usted dice Si se marchó sin un adiós que se... ¡Epa! Vamos a hacerlo más bajito, estamos en vivo, dice Si se marchó sin un adiós que se vaya, que se vaya Eso, vamos a cantar fuerte, dice Amores hay, cariños hay, todititos traicioneros Amores hay, cariños hay, todititos embusteros Amores hay, cariños 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 hay Aquí miro allá porque nadie se aparece, suénalo Si se marchó sin un adiós, que se vaya Otra vez más fuerte, más fuerte, queremos escuchar solito, solito, dice, venga Si se marchó sin un adiós, que se vaya Amores hay, cariños hay, por distintos traicioneros Amores hay, cariños hay, por distintos, el rostero El apocal de ese lugar solo sabe mi tormento Vamos fuerte, usted dice El papayal de ese lugar solo sabe mi sufrimiento Vamos ahí Llamo aquí, llamo allá, pero nadie me responde a lo Miro aquí, miro allá, porque nadie se aparece ¡Eso! ¡Suena, suena! ¡Vamos con las palmas arriba, las palmas arriba! ¡Ey! 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 ¡Eso! Y ahora para toda la gente que nos está viendo desde la costa ecuatoriana Ya pueden escuchar este tema Afin con Paquito Godoy Ya lo tenemos en YouTube para todos, para que lo escuchen, para que lo bailen Para Manaví, nos vamos para mí Y eso dice ¡Así! Suena la guitarra, Marito ¡Ey! 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 ¡ Mi gente ecuatoriana a cantar fuerte dice Esta cumbia chonera yo la quiero bailar Con minera sabrosa yo la quiero gozar Esta cumbia chonera yo la quiero bailar Con minera sabrosa yo la quiero gozar Sabroso, esto es el mío, cumbia, hueva Esa cumbia chonera yo la quiero bailar Con minera sabrosa yo la quiero gozar Esta cumbia chonera yo la quiero bailar Con minera sabrosa yo la quiero gozar Y ahora si las palmas arriba y nos vamos al oriente ecuatoriano Tengo a mis compañeros, a mis amigos, no compañeros, amigos del alma En la percusión y nos vamos a la bomba ecuatoriana Y estamos seguros que lo están bailando desde la casa Este es el sabor de la bomba Pero de la bomba ecuatoriana Vamos a presentar En las congas del señor Mason Su aplauso fuerte desde casita En el timbal Pepe Cristia Sonando los cueros En el bajo Mi amigo Galito Está representando al Ecuador con su bandera En la guitarra mi hermano Alvarito Godoy Y el más pequeñito de la banda En los teclados Esteban Esto dice Suena Marito Suena Marito Ya no quiero vivir en ese carcuela Porque lo que tenía se llevó el río Ya no quiero vivir en ese carcuela Porque lo que tenía se llevó el río Y el Corito dice Ya me voy, yo ya me voy Ya no hay donde trabajar Ya me voy, yo ya me voy Al oriente a trabajar Reja Vuelta, vueltita Vuelta, vueltita Vuelta, vueltita Vuelta, vueltita Vuelta, vueltita Vuelta, vueltita Jo, mi corazón Cancó el aliento Juro que olvidarte jamás podría Dejó mi corazón, cargó el alito Juro que olvidarte jamás podría Ya me voy, yo ya me voy, ya no hay donde trabajar Ya me voy, yo ya me voy, al oriente, al norte Ya me voy, yo ya me voy, ya no hay donde trabajar Ya me voy, yo ya me voy Y ahora sí quiero pedir las palmas arriba Desde casita, que se escuche, que se escuche Palma, 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 palma Y seguimos con más, más bomba ecuatoriana Esto es en vivo mi gente para todos ustedes Regresando con la mayor de las fuerzas, el mayor de los ánimos Para brindar lo mejor en la guitarra Maestro, suene ¡Gracias! 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 Vamos a ver cómo mueve, cómo mueve ¿Cómo rompe esa guitarrita? ¡Más rápido! ¡Bomba! A ver si puede No ha estado tan oxidado Ha sido un gusto para Gonzalo Godoy y su banda Que está presente en el escenario de Sarime El escenario más importante de todos los artistas ecuatorianos Muchas gracias Luchito Muchas gracias Carinita Pepito Guevara, muchas gracias Felices, contentos de terminar con eso ¿Qué dice? ¡Daniara! Aunque me duela dejaría Daniel Aunque me duela dejaría Daniel Si no me quiere pronto partiré Aunque después yo no recordaré Lo que me quiere, lo que me su calor Aunque me ha roto luego el corazón Aunque me duela dejaría Daniel Si Daniela no me quiere, no me caso ¡No me caso Daniela! ¡Buen! ¡Buen! Aunque me duele, alejaría también Aunque me duele, alejaría también Si no me quiere pronto partiré Aunque después yo no recordaré No quiero que me lindes un calor Aunque me ha roto luego el corazón Aunque me duele, alejaría también Si Daniela no me quiere, no me casó Aunque me duele, alejaría también Si Daniela no me quiere, no me casó ¡Arriba, Estibre! ¡Oye, oye! Muchas gracias.